Después de un altercado que tuvo una empleada municipal, que dirigiéndose a su trabajo, bueno, fue golpeada y asaltada, bueno, vino acá, lo recibieron todos los concejales y puso en manifiesto el tema de la ART, que para ella no contamos con ART, y bueno, se reactivó, digamos, un expediente que estaba en el mes de abril, solicitándole un pedido de informe al Ejecutivo, y bueno, hoy se salió el despacho favorable, así que, bueno, sale un pedido de informe al Ejecutivo, qué tipo de ART cuenta la municipalidad, y en caso de que no tenga ART, bueno, qué tipo de servicio se le ofrece en caso de siniestro, ¿no? El proyecto fue realizado en abril, estaba en comisión y todavía no salía, así que, bueno, con este incidente se reactivó y bueno, ahora está saliendo el pedido de informe con respecto a este tema. Hay muchos reclamos de parte de los gremios, de los empleados, que no se cuenta con ART, esa es la realidad, y que, bueno, en caso de siniestro recién se dan cuenta que tienen que salir corriendo y que tienen que auxiliar de todo lado, pero, mirá, el tema del ART viene de hace rato, hay muchas denuncias, así que es importante que el municipio responda, ¿no? Qué tipo de ART tiene la municipalidad, y en el caso de que no lo tenga, que diga cómo están solucionando el tema de la atención en caso de un siniestro.